¿Qué tal, qué tal, amiguitos? Muy buenas tardes. Ya saben quién soy. ¡Aún! Y entonces, ¿qué sonido? ¿Cómo les he aprendido? Bien, bueno, estamos este domingo primero de abril en el salón. También es gracias a nuestra amiga, claro que sí, Daniela. Señor esposo, por invitarnos a trabajar a este semáutico de su niño, con tres años. También agradecemos que nos hayan invitado a este evento. En esta actuación traemos el equipo a nuestro primer, como nos muestra Chiqui Fetis. Y venimos, venimos estrenando un par de cabezas, 4x25 gatillos, la verdad con muy bonita óptica. En la nochecita ya se van a ver mejor, pero ahorita, bueno, vamos mostrando este video. Pues no tuvimos ya más videos en marzo o en abril, y pues ya sabes que mi sonido cubo es que es mi experiencia. Ya sabes mi cuenta, pues si quieres donar para que siga creyendo este proyecto. Y pues gente bonita, saludos a mis fans, saludos a mis amigos, a mis clientes y a toda la gente que comparten mi proyecto y a mis camaradas, claro que sí, diréis, y son líderes, a los que estimo, jaja. A los que no, pues también bendiciones, todo lleno de su padre. Estamos de acuerdo. Y pues bueno, estamos teniendo un poquito de música, teclamos, va a empezar la comida, y pues bueno, que esto que el otro, a los bendiciones amigos, 7757-07-5936. Contrátalos, contáctalos, y haz con nosotros de tu evento una gran y la mejor experiencia. Estamos en contacto para poner escenas a abadirnos, y amón amigos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!